Inarve es el Instituto de Investigación Avanzada en Empresa y Economía de la Universidad Pública de Navarra. Analiza las estrategias y políticas de los diferentes agentes económicos y estudia cómo lograr que se tomen las decisiones económicas que conlleven mayor bienestar económico y social. Inarve está formado por un centenar de investigadores e investigadoras. Sus proyectos se centran en tres áreas. Análisis económico de organizaciones y estrategia empresarial. Análisis económico de mercados. Y análisis de políticas públicas. En constante comunicación con el entorno económico y social, Inarve investiga desde los ámbitos de la empresa, la economía y el derecho, ya que los retos actuales en un proceso de transición ecológica y digital requieren un análisis multidisciplinar. El liderazgo internacional de Inarve se traduce en colaboraciones de primer nivel, publicaciones, proyectos y redes de investigación en Europa, América Latina, América del Norte y Oceanía, además de vínculos con organismos multilaterales y empresas multinacionales. Desde su nacimiento en 2015, Inarve se ha consolidado como referente en la transferencia de conocimiento. Ha realizado múltiples colaboraciones con el Gobierno de Navarra, entidades locales, pymes, empresas, asociaciones empresariales y ONGs, tanto dentro como fuera de la comunidad foral de Navarra. En su faceta formativa, Inarve actúa como institución de acogida de investigadores e investigadoras postdoctorales, ayudándoles a promocionar su carrera académica. Y participa en programas de máster y doctorado en colaboración con la Escuela de Doctorado de Navarra. Institutos de Investigación. Trabajando juntos, generando y compartiendo conocimiento. Institutos de Investigación Trabajando. Institutos de Investigación. Gracias por ver el video.